Todo empieza con el aire. Bueno, el aire está lleno de vida, de microorganismos, que nos proporcionan una vitalidad y una nutrición a los procesos. Alimenticios. Entonces, nosotros utilizamos esto también como metáfora a cosas que pasan en el plano social. Y lo que queremos hacer es crear un espacio que es culinario, social e incluso económico, donde pasan estos procesos todo a la vez, estos procesos de fermentación. Es que cuando los reúnes, la gente y comida y en el aire y con agua y tierra, todo está interactuando, todo está relacionándose uno con otro y en este proceso algo nuevo se crea. Esto es un proceso de fermentación. Se crea un valor y esto lo llamamos cultura. Y también cómo observar los procesos de la comida que estamos comiendo. Normalmente vamos al supermercado y todo está hecho. Y cuando estamos aquí en el campo y recogemos el trigo y después molimos, y después hacemos levadura madre y después hacemos el pan. Todo este proceso tiene una vida y cuando estás parte de este proceso también tú cambias en lo mismo tiempo. Y lo mismo como en el nivel social. Y lo mismo como en el nivel social. ¡Suscríbete! 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 ¡Un tanquillo! ¡Un tanquillo bueno!